¡Ja! Brillan, brillan fugaces, estrellas Y voy pensando en que te amo Sin más, a merced de las estrellas voy Ah, tal vez mi historia no termine tan mal A lo lejos veo la ciudad de neón Junto a la luna llegaré Y sin conocer el nombre de cada estrella Junto a ellas volaré De luna de miel en un cometa Tú y yo, eternamente enamorados Amame, mon amor Y juntos escapemos Más y más lejos de todos Un viaje ambiguo es Ni una palabra diré Al fin a tu lado podré estar Un viaje a través De las estrellas Nuestro destino es el infinito Ah, 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 oh, 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 oh Entre las estrellas, logro ver tu amor que patatea Ciclos se conectan, tu mirada es mi destino Romántico el clima hasta hoy En rojo está, la luz de la señal De aquí hasta la luna de amor En mar, de mosca será la última estación Y allí nos diremos adiós De luna de miel, en un cometa tú y yo Eternamente enamorados Amame mon amor, aunque no haya afinidad Está bien, lejos, escapemos De luna de miel, en un cometa tú y yo Ven, sigue el son de tu corazón Ey, oye mon amor, si no hay forma de regresar Junto al amanecer, ¿a dónde iremos? Por toda la eternidad, junto a ti En la fe a través de las estrellas Nuestro destino está en nuestros sueños Ahah ah 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 oh uh uh oh oh ¡Ah!